Hablaba con una persona recientemente, un amigo mío, y me decía, Romeo, el presidente de la república, creo que no debería de meterse en el tema de la asamblea legislativa, creo que no debería de meterse en el tema de regular o de sugerir que se regule la asignación presupuestaria para todos los partidos políticos. Y yo le digo, yo difiero, porque la verdad es que si el presidente al final deja de lado esto, si al final el presidente mismo, vaya, no pone la cara en nombre, en representación de todo el pueblo salvadoreño que ha confiado en el partido político que él formó, prácticamente este partido es del presidente, yo creo que entonces si nos sentiríamos todos los que de alguna manera apoyamos los cambios en El Salvador, sumamente defraudado. O sea, si ya el presidente se hiciera del ojo pacho, si ya el presidente vaya a agachar a la cabeza ante esta situación que se ha dado en la asamblea legislativa, yo francamente digo que ahí sí de plano que Dios nos haga represionados, pero afortunadamente no es así. Yo creo, yo no sé si ustedes comparten esto, pero yo creo que la gente ve bien que el presidente de la república, Nayib Bukele, de alguna manera esté poniéndole atención a eso, se fije en esa situación. O sea, que el presidente tome cartas en el asunto. ¿Qué piensan ustedes? Es que verdad, solo imaginarme que si los diputados van a guardar este silencio y el presidente también guarda silencio, que no lo ha hecho el presidente, el presidente ha externado realmente lo que piensa respecto a este tema y lo que cree que se debe de hacer. No hombre, de verdad que estaríamos bien jodidos, pero bueno, afortunadamente digo, afortunadamente la voz del presidente pesa porque es un líder en El Salvador, hay que decirlo francamente. Y el presidente de la república tiene mucho respeto al interior del partido, pues lo ha demostrado. La verdad es que ahí manda el presidente de la república. A ver, solo para dejar por terminado este tema, por cerrado este tema, porque yo me voy a referir a este tema nuevamente. Solo si hay un comunicado, si hay una conferencia de prensa, si termina el silencio sepulcral que existe en este momento, que pesa en este momento, o si hay una decisión del presidente de la república, a lo mejor presidente, disolver la asamblea legislativa. No sé, yo solo me pregunto, digo yo, no sé si esa podría ser la salida. Solo me voy a referir a este tema nuevamente si sucede algo así. Mientras tanto, les dejo las voces de estas personas que son analistas políticos afines, obviamente, al partido, que son analistas políticos del Salvador que han venido apoyando este proyecto desde su nacimiento. Por eso, es importante escucharles. Vean ustedes cómo se refieren a la situación, a la coyuntura actual. Y pegadito, así pegadito, les voy a poner, bueno, lo que en determinado momento dijo el mismísimo presidente de la asamblea legislativa, que la gente dice, esperamos que eso se haga. Cuando hay silencio y hay oscuridad, hay sospechas. El problema empezó el viernes. Se agravó el fin de semana, se inconó el lunes, se inflamó. El miércoles ayer empezó a remitir. A alguien le metieron el gol, entonces ponga la barba a hacer remojo. Nosotros somos la asamblea más rentable en la historia del Salvador. Yo creo que las listas tienen que presentarlas todos. Esa falta de información, esa opacidad, es lo más nocivo que podemos tener como ciudadanos con relación a la información para el manejo de nuestros recursos. Como diría el dicho popular, canten pajaritos, canten, digan cómo está la cosa, cómo está la situación al interior de la asamblea legislativa, para que la gente se quede contenta y satisfecha. Pues bueno, cambio de tema. Milagro Navas. En una conferencia de prensa o declaraciones a algunos medios de comunicación, la alcaldesa de Antiguo Cucatrán y ahora de más alcaldías, bueno, porque tiene varias alcaldías bajo su responsabilidad ahora, dice que va a ser necesario quizás aplicarle medicina amarga a algunas tienditas. Lo sospeché desde un principio. Sí, sí, así como lo oyen. El término que el pre... Bueno, es que Milagro Navas no lo dijo así, pero de alguna manera es medicina amarga. Vaya, cobrarle a las tienditas lo que no están pagando, cobrarle a los negocios lo que no están pagando. Areneros, a ver si ahora protestan. Pero de eso se trata, según Milagro Navas, de cobrar los impuestos a aquellos que no están pagando, que están evadiendo su responsabilidad fiscal. Bueno, eso dijo ella. Yo creo que esto tiene que ver justamente con lo que el presidente de la república debe de aplicar también en determinado momento. No hay suficientes fondos en las alcaldías porque hay un desorden e inclusive está para el cobro. A lo mejor nosotros vamos a tener problemas con la misma población, pero... La población también tiene que entender que nosotros no somos una empresa de servicio... ...de negocios, sino que de servicio. Hay varios municipios que, por ejemplo, una tienda no paga. Por supuesto que no le vamos a ir a poner un impuesto para solucionar todos los problemas, pero sí tienen que pagar los servicios que la alcaldía le da. No hay suficientes fondos en las alcaldías. Bueno, miren, ustedes echaron ese tercio de leña. Ahora no vengan con que el FODES, que no sé qué, que nos quitaron el FODES, que nos han dejado pobres. Es que, hombre, hay que aprender a administrar. Ese es el punto. Hay que aprender a administrar esas alcaldías que ustedes tienen hoy bajo su responsabilidad. ¿Se van a echar algunos enemigos? Sí. Ya el presidente de la república también se echó algunos enemigos. Pero eso es necesario. Eso es importante. Hay que hacer valer la autoridad municipal. Es la única manera de salir adelante. Y si tienen proyectos grandotes que hacer, bueno, entonces acudan al FODES o al... ¿Cómo se llama? A la DOM ahora. A la dirección de obras municipales. Metan sus proyectos. Pero sepan también manejar sus negocios, sus alcaldías. Porque si ustedes no hacen eso, miren, les va a pasar lo de la exdiputada Marlene Funes. No, hombre, se van a ahorcar. Sí, no, prácticamente se van a ahorcar. O sea, no van a tener nada. Miren la diputada. Es que me llamó mucho la atención. Yo quise escuchar lo que ella decía. Dije, yo quiero ver qué de interesante dice Marlene Funes. Casi nunca. Pero dije yo, voy a escuchar. Miren, me llamó más la atención cómo usa el cinturón de seguridad. Hombre, en un frenazo esta muchacha. Se desnuzca, Dios guardo. En un frenazo esta muchacha. Por Dios santo, pierde la cabeza. Así es que ya ni sé qué dijo. Pero me llamó la atención, digo, que se puede ahorcar. Alguien que le hable, que le diga cómo se usa el cinturón de seguridad perfectamente para que no vaya a tener un accidente. Pero de todas formas, si ustedes, alcaldes, no se ponen las pilas, se van a ahogar. Se van a ahorcar también. Es que lo que pasa es que al interior del FMLN se están aplicando medicina amarga. Se están haciendo chanchullos. Se están echando zancadillas entre ellos. Entre las dos corrientitas que han quedado ahí poquititos. Mire, dividido siempre el FMLN. Se están terminando de sepultar. Que ahí me dejaron afuera. Que yo aspiraba a esto. Que yo quería lo otro. Una cantidad de denuncias de chanchullos al interior del FMLN. Que yo diría que comas mierda. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Bueno, en mi caso yo me he inscrito a un cargo a nivel nacional. Y al parecer, porque nada ha habido de manera oficial, al parecer me están mandando a un cargo a nivel departamental. Es un proceso donde todos los candidatos y candidatas han tenido la posibilidad de poder inscribirse. Y que a nadie se le ha bloqueado la posibilidad de participar. ¡A mí me vale verga! En serio es que esa situación al interior del FMLN da asco. Mejor pasemos a otros temas. Miren, Mecafé, Miguel Menéndez, Mecafé conocido también por ser gran amigo de Mauricio Funes. Ahora, la Fiscalía General de la República ha pedido que se le embargue, se le quite todos los bienes. Que lo deje en la calle, al igual que el exministro de Seguridad Pública, el general David Munguía Payés. Este día, Fiscalía General de la República, específicamente la Unidad Especializada en Elito de Corrupción, se hace presente ante la Cámara Primera de los Civiles de la primera sección del centro a presentar la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia definitiva dictada por dicha Cámara en el proceso de enriquecimiento ilícito de funcionarios, el cual fue promovido en su oportunidad contra el señor José Miguel Antonio Menéndez Avelar, donde fue condenado a restituir al Estado de El Salvador la suma en total de $2.084.742.96. Esa cantidad se divide tanto para él y su núcleo familiar, compuesto por su esposa y sus dos hijas. Específicamente el señor fungió como expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones en el periodo del año 2009 al año 2011. La Fiscalía va tras todos los bienes de aquellas personas que se enriquecieron ilícitamente en los gobiernos del partido Frente Farabundo Martí, para que vean que eso se pega, eso es bien pegajoso. Tengan cuidado, señores diputados actuales, tengan cuidado. No hayan estado tan cerca de la gente de Arena o del FMLN y se les haya pegado un poquito, señores diputados del partido Nuevas Ideas. No será que por ahí viene la enfermedad. No será que por ahí se les pegó un poquito, pues, y tienen este temporal ahorita. El gran amigo de Mauricio Funes, que al final, miren, se quedó pagando los platos rotos aquí. Sigue el gran amigo de Mauricio Funes, que al final se quedó pagando los platos rotos, mientras Mauricio Funes sigue huyendo, sigue eludiendo la justicia en El Salvador. En otras informaciones, les comento que la Fiscalía General de la República capturó a varias personas responsables de falsificar documentación, bueno, para vender propiedades que no eran de ellos. Estos tipos vendían propiedades de personas ya fallecidas. Pero no solo eso, también hay personas que no estaban aquí en el país. De repente quizás decían, ¿verdad? Mire, ese lote está vacío, esa casa está abandonada, ese terreno saber a quién pertenece y nunca aparecía el dueño. Entonces venían ellos, fabricaban toda la documentación, falsificaban todos los documentos como que pareciera que fuera de ellos para vendérselo a terceros. Y así es como estafaban a las personas. Afortunadamente, la Fiscalía General de la República, hay que estar atentos, muchachos. Hay que ponerse las pilas. Aquí en El Salvador lo destuzan a uno si no se pone las pilas. Por eso es que felicitamos a la Fiscalía General de la República que anda tras todos estos ladronzuelos. Este día se ha hecho efectiva la captura de cinco personas, entre ellos cuatro notarios autorizados por el Estado para el ejercicio del notariado. Estas personas, valiéndose de la profesión de notario, han hecho comparecer ante sus oficios notariales personas que se encuentran fallecidas, personas que estaban fuera del país, personas que nunca han otorgado su deseo y su voluntad, su consentimiento para poder otorgar diferentes instrumentos en notariales, entre ellos poderes, compraventas. Bueno, señores, llegamos al final. Hay que ponerse las pilas. Hay que estar atentos, vigilantes de lo que pasa en El Salvador. Sobre todo ustedes que han entregado mucho a este proyecto político del presidente de la República, Nayib Bukele, aquí el único que está ahorita salvado es el presidente de la República. El único que tiene todo el respaldo y el apoyo en este momento es el presidente de la República, porque de alguna manera, gracias al presidente, es que se destapó toda esta cosa. Por eso yo dije, un día, ¿será que el presidente lo hizo así como deliberadamente? Pero bien, es el único que tiene todo el respeto y apoyo de la población salvadoreña. El mismo presidente de la República dijo en determinado momento, miren, no metan las manos al fuego por cualquier persona. Así es que, hoy por hoy, los diputados están en jabón. Hoy por hoy, esta bancada, que se hacía llamar diferente a los anteriores partidos políticos, que renegaba de los beneficios de los partidos políticos anteriores, que decía que no quería tener PPI, que no quería tener teléfono, que no quería tener gastos de representación, que no quería tener nada en la Asamblea Legislativa, más que el puro curul para trabajar en favor del pueblo salvadoreño, ha demostrado, o está demostrando, que deja mucho que desear. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Y gracias siempre por estar con Romeo Lemus News. Gracias por compartir los materiales. Todavía estoy en El Salvador, pero ya voy de regreso volado para allá, porque ya no aguanto para estar en mi set principal. Y estar siempre informándoles desde Los Ángeles, California. Nos vemos.